Somos el equipo 5, estamos acompañados por Rafa, Luis y el servidor Jaime y vamos a explicarles sobre la sensación histológica del opuesto blanco, el 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 opuesto blanco. El opuesto blanco, 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 el Se puede encontrar desde la zona intermarial hasta 62 metros, tiene como una talla máxima entre 5 y 19 centímetros y su temperatura óptima es aproximadamente de 22 grados, de 3.2 grados, de 3 Celsius. No hay muchos estudios acerca de ese organismo y la mayoría de ellos se basan solamente en descripciones con listados astronómicos y son así como que muy puntuales, nada más lo mencionan, ni siquiera lo explican bien. Y entre ellos está el de Angulo Campillo, que es uno de los más completos en el que hacen el listado astronómico y más o menos describen el hábitat en donde se encuentra. Este, tal de Ardila et Ab, bueno Ardila y colaboradores, y este, y ese nada más es muy general. Se encuentra un artículo también, al menos nosotros hemos encontrado un solo artículo que trata sobre los otros dos organismos, porque estos son, este, sobre la acumulación de un ácido en estos organismos, y realmente ni siquiera encontré información de los ácidos, no se conocen mucho. Bueno, es ácido Rodríguez y con unas armas, es el único que nos creen. Bueno, como objetivo, nosotros nos planteamos describir la composición celular de los tejidos, enfocándonos en cada célula que los caracteriza, la región observada y su forma de alimentación. También en este nacional hay estas características de los diferentes tejidos, con la función que desempeñan en el espectro grande. Bueno, la metodología de la metodología fue recorrentar, este, dos ejemplares de provechos aeroláticos. En la playa de Carerita se recorrentaron en la zona intermarial, y este, ambos ahora mismo están al mismo punto de comentar a la pareja. Bueno, mi propia metodología, el proceso histológico fue resumida, la captura y la protección, ya lo mencioné, después la remanjación, después la que utilizamos en el laboratorio, por medio de cristales de ventilación, o sea, la disección, de edificación, y bueno, partir de la aplicación, ya se realizaron en el laboratorio de lichilinia, lavado, reservación, deshidratación, aclarado, invitación, inducción, cortes, el micrófono, el acercado de los estados, lo de colegmación, hidratación, inducción, deshidratación, aclarado, contagio y el amáquiz. Ya mencioné que se utilizaron también las tres secciones de hemococilina de clima, la técnica homófibica de manquíeson, y la protección homófibica. Bueno, como resultado encontramos el torno nervioso, este corte es hecho en la parte de la interior del organismo, que es por lo que creemos que es el torno nervioso, este, encontramos estructuras como forma de red, y según la bibliografía que encontramos, esto está conformado por neurofilo, rodeado de tejido conjuntivo y capo muscular. Bueno, las planquias del organismo son unas estructuras filamentosas, estas creemos que son entre las filiales, ¿por qué digo creemos? porque de igual manera tuvimos problemas con la relatación del organismo, entonces, también lo cortamos en el torno nervioso, lo que provocó diversos cambios en la estructura original, y bueno, con una imagen tomada con la boca. Bueno, la boca, la boca de lo que se organizó está, pronto fue tomada, en la parte de la ventana del organismo, misma razón por la que creemos que es la boca, la comparamos con una bibliografía, y las estructuras son muy similares, y la región que describen esto, gracias a los colaboradores, es muy similar a la región donde nosotros encontramos este epitelio. Bueno, la rádula, esta foto fue tomada a 10X, y como podemos ver, encontramos alrededor de la estructura, núcleo, que vamos a ver, les explicaré que un núcleo es cada uno, esta foto fue tomada por 10X, con azul de micromotilo, el A, es, como vemos, el núcleo protractor, los B, son los dientes de quichina, que son los dientes radulares, con los cuales el organismo muere el alimento, dice que encontramos pequeñas placas de cartílago, la bibliografía, la bibliografía que consultamos nos dice que estas placas de cartílago, ayudan a sostener los dientes, y los va cambiando. De igual manera, esta es la rádula, encontramos ya los dientes de diferentes colores, y fue la región ventral cerca de la boca. Aquí, como se puede observar, son glándulas, que son esteserotras, y son glándulas salivares, que ayudan a la digestión. Alrededor de las glándulas, pues, se puede observar, el ejeo conjuntivo, y alguna fibra de musculares como aquí. Es decir, la comparamos con esta bibliografía, de Wendell y Krussman, en el 2005, que también es como se puede observar. En la otra, no se va a saber bien, pero también tienen esas fundestructuras, que son también fibras de colores. En esta, pues, se ve un tubo digestivo, que se distingue en los módulos adhesivos, no sé nada, porque tiene vellosidades, y esta es una foto ampliada de vellosidades. Este, aquí no se alcanza porque está bien, pero es, este, criterio, cilindrico simple, y se puede observar, en la cantidad de cilios, que ayudan, en el proceso, en el momento de la digestión, para el transporte del, alimento, y esta, no es donde lo comparamos, con un lobo, una, en seco, debe ser, un trabajador. Aquí, nosotros encontramos, esta, esta estructura, que son como, conductos, que tienen este, epiterio, cilindrico simple, sin metrisa, y nada más, y este, y alrededor de este, fibra de colágeno, con músculo, no es alcanzable, pero, en esta parte, debe haber músculo, y aquí también, y nosotros pensamos, que es la proboscide, porque, se encuentra en una región, similar, a la de, certibañas, agua caliente, y colaboradores, también ellos, encontraron una, estructura muy similar, a la que nos habla de nosotros, y nosotros, queremos que la proboscide, y aquí pues, observar, la tonalidad masculina, desde, ambos, organismos, que nosotros, seleccionamos, son, son los cilindros, son técnicas, con, hematoxilina, y ozina, este, donde se pueden, preparar, las células, bueno, si las células, sonáticas, que están en paquetes, en la, en la siguiente imagen, se alcanza a prestar, mejor, esos paquetes, que están, en este, casi todos, encerrados, donde pueden ser, los, diferentes tubos, donde se, transporta, las permas, para, luego, su liberación, en este caso, según la, esta información que tenemos, con, este, las biografías, dice que, en estos organismos, hay gran cantidad de músculo, entre las, entre los de estos, este, tubos, no se alcanza a, nada especial mucho, sin embargo, si debería haber, este, pequeñas, liberales, o, en estas, en estas, las positivas, lo que vamos a ver, es el manto, bueno, en esta imagen, del manto, aquí no lo está, tenemos, este, un epitelio desintegrado, aquí lo mismo, bueno, lo que queremos, es por, por, la buena realización, entonces, es un epitelio desintegrado, que en la próxima imagen, se va a ver mejor, este, el epitelio desintegrado, seguido de, adipositos uniloculares, en la imagen pasada, tenemos aquí, el tecido conjuntivo laxo, ahora, bueno, estos son, los adipositos uniloculares, del epitelio, otra imagen del manto, ahorita, que es otra vez, adipositos uniloculares, por aquí, el tecido conjuntivo laxo, con este, el tecido conjuntivo, subilocular, ahora, ya tenemos, una imagen, a través del manto, pero, ya esta es una, imagen, más cercana, a lo que es, que es el pie muscular, el pie muscular, junto con el manto, hay presencia de, músculo liso, y también, los epitelio, son moleculares, esto, porque, esto ya sabemos, que, el desplazamiento, de los, las terocodos, va relacionado, con la contracción muscular, y la producción de mucus, la contracción muscular, sobre la, esta es el musculo liso, y los adipositos, subiloculares, son los que, nos ayudaría, a, tener una, un mucus, para el desplazamiento, para el desplazamiento, esta, la imagen, del pie muscular, tenemos, este, musculo liso, y por allá, el tejido, definitivo, que es el lado, y pues, esta sería, básicamente, la estructura, principal, por la que, los, este, o, 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 el tejido, seguido, el tejido, membrocriptivo, y el desplazamiento, siguiente, bueno, este es el lado bilingüegráfico, con el que, comparamos, este, lo del pie muscular, con el moroso, vale, y, bueno, este hemos tenido, la otra región, totalmente distinta, es, del ojo del obitoplanquio, eh, aquí dice, o selo, pero, en realidad, es, es ojo, ¿no? en el oseiro, es un importun receptor, y el ojo si es... bueno, tenemos este es el ojo y este punto negro es una mancha mielina aquí esta la imagen con la que comparamos nuestra información fue tomada de otro restaurante listo